Pues ya estaría Y en teoría estamos en directo Si, estamos en directo Vale, vamos allá Vamos a jugar a New Super Mario Bros Un juego de Nintendo Básicamente Este vídeo es Una prueba de Vamos a ver que pasa cuando yo, Ángel Sevilla Romero Subo un vídeo de Nintendo a mi canal Vale Tengo entendido que me desmonetizan Que tienes derechos de autor y tal Pero lo que quiero saber es si realmente me van a Poner un strike Que inconveniente voy a tener Quiero ver el problema, vale Así que si puedo borrar el vídeo lo borro Pero Quiero ver lo que Lo que ocurre, vale No vamos a hacer un speedrun como tal Voy a pasármelo en una sentada, pero En plan, bien Corriendo O sea, haciendo todos los mundos y todos los niveles Obligatorios Así se pueden llamar, supongo Y ya está Vamos a pasárnoslo muy bien, vale Aquí está Y bueno Es un juego de mi infancia Me lo pasé Hace ¡Ay, no llego! ¡Oh, lo que no he llegado! Vale, por Dios He perdido las vidas ¡Ay, 55! Redondo Esto ha quedado redondo Y ya está Creo que fue el primer juego como tal Que me... Que tuve En plan, primer... Bueno, el primero fue el Mario Kart Pero porque venía Con la DS O sea, el primer Juego como tal Porque Me regalaron la DS Con el Mario Kart Y... Y este Y ya está Yo quería este El kart no lo quería Pero, no sé Me lo pasé también Es divertido Casi He jugado un poco Para Hacerme al emulador Y todavía Se me hace un poco raro En plan Un poco raro es En un emulador En PC Este juego Es un poco raro Porque no tengo mando Obviamente Nunca he tenido Y creo que nunca Podré tener Porque Los mandos me odian ¡Ey! Su último salto Y bueno Una maravilla de juego Muy fácil Voy muy de sobra Pero Porque es el Mario ¿Sabes? Si no me lo he pasado 80 veces al 100% No me lo he pasado Ninguna Y ya está Me costó creo que La primera vez Un año Por ahí Yo voy hablando Total Es Mario La primera vez Pasarme lo entero Me costó un año Por ahí Más o menos Quizás No lo sé Podría estar En el salón Jugando al Mario Odyssey Que lo tengo ahí Y sin embargo Estoy aquí Jugando a esto Pues si he cogido la vida Esto falso He cogido la vida Obviamente Y bueno Eso Si Si este vídeo Sale bien Y lo único Lo único que me pasa Es que no me lo Monetizan Porque ahora Con la nueva Política De monetización Yo no voy a poder Monetizar ningún vídeo Porque no tengo Ni mil suscriptores Ni la media De la producción Es necesaria Así que Subiré Nintendo Sin ningún problema Porque como Lo único que puedes hacer Si lo único que puedes hacer Es que no monetices Subiré Nintendo Sin problema Y ya está Ahora Si te ponen algo más En plan Un strike O te dicen Que no subas Eso O algo Entonces sí Que no lo haremos Y ya está Pero no No debería En teoría Lo único que pasa Es que no puedes Cobrar Por subir Nintendo Pero Nada No pasa nada más Ay Ay No llego No llego No llego No llego Madre mía Las skills Un momento Ahora Vale Pues a ver En cuanto me lo hago Empezo a y media Más o menos Un poco menos Muy difícil Empezo a y media Más o menos Así que Calculo que dos horas Siete y media Por ahí Terminaremos Por ahí Más o menos Madre mía Eres un loquillo Wowsy Tampoco es mi idea Hacer los mundos Cuatro y siete En teoría Solo es del uno al ocho Pero bueno Si tardamos poco Si lo hago rápido Los hago y ya está Depende Depende PABULOS 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 Me encanta esta música PABULOS PABULOS PoD PABULOS PABULOS MISO Madre mía Si no Me quitan El vídeo Por el juego De Mario Me quitan Por mi Actuación Pésima De cantar No Ojo Madre mía Soy velocísimo Muy rápido Muy rápido Lo que sí que no voy a hacer es pasarme los bosses estos Con el Con el Mario pequeño porque es horrible Para llegar al mundo 4 y el mundo 7 Para que los que no lo sabíais Tenéis que llegar en modo pequeño Al boss del 2 y al boss del 5 What? Adiós No he actuado suficientemente rápido Se me ha nublado la mente Y tenéis que pasaroslos en modo pequeño Y es horrible Puedes usar cañones Pero encontrarlos Tienes humiga Y yo no me acuerdo dónde están O sea que Ya veremos Pensadnos No me acuerdo Tienes humiga Tienes humiga Uno Tienes humiga Tienes humiga Voy de bueno, pero ya no. A ver. Gracias. Vale. ¡No! Lo sabía. Toma ya. ¡No! 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 Porque yo quiero subir más Mario en plan... Los Mario y Luigi. Los que no me haya pasado. Sobre todo los que no me haya pasado. Este juego ya me lo he pasado, pero... Juegos que no me haya pasado me detengo en jugar. Porque me piden de nuevas también. Pero bueno, habrá que ver. Todo depende. Todo depende de tantas cosas... Tantos factores... Que escapan a mi poder. Uy. Venga, a ver si lo hacemos de una. No, de una no se puede. Tienes que hacer dos. Mínimo dos. No, de una no llegas. No, de una no llegas. Está aquí, pero... Eso es bien, tengo para que de una no puedas hacerlo. Bueno, yo no sé. Ya hacerlo de una, ¿sabes? A lo mejor los espirranes sí. Conocen el timing. Madre mía. Yo siempre aquí saltaba las estatuas. No me gusta... Ay, la he tocado. Vaya, soy un fracaso. Le he dado. Hola, Bowser. Adiós, Bowser. Y es la primera aparición de Bowsitos. La primera aparición de Bowsitos. Aquí. Ed textures. Esto es muy lindo. Cuando la lagcar come su cuerpo . Y aparece Bowsitos. ¡Para ayuda! ¡Para ayuden! ¡Para ayuden! Ok. ¿Qué? Sí, por favor. Quiero guardar. ¡Ohhh! Va a llegar la hora de mi merienda, no voy a poder parar la merienda. Oh, no. Los Pukki no. Se llaman así estas cosas. Ok. ¡No! ¡Norl! Yo estoy aquí para mí. ¿Después estáis rotas? Ya claro. ¿Después estáis rotas? ¡No te voy a perder! ¡Casi lo tienes! ¿Ahí estáis rota? ¡Estás rota! ¡Ahí estáis rota! ¡Ehhh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Deja de robar mi FPS! ¡Uh! No se puede hacer eso. Bueno, un momento, que me han vacilado. Tengo que devolver la respuesta. ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Asco de bicho! ¡No! ¡Oh! Completamente a posta. Ha sido completamente a posta. ¡No! 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 El cañón que voy a usar para ir al mundo 4. No me acuerdo cómo se llegaba. Ya lo veremos. No es relevante. No es relevante ahora mismo. ¡Oh! ¡Este nivel mola! Siempre me ha molado. ¡No! ¡No! No era por aquí. Es por... 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 Por arriba. Que quería esquivar ese... Que quería esquivar ese... Murciélago. Creo que nunca he hecho esto. A pesar de siempre tener el... El fuego. Lo acabo de pensar ahora que acabo de llegar y digo... Mi cabeza decía ir para arriba pero... ¿Por qué? Tengo fuego. ¡Ay, no! ¡No! ¡No me tocarás! Si vas a lo que vas es muy fácil. No pienso mucho en lo que hago Me muevo por pura inercia Ha sido tantas veces Tantas horas perdidas en este juegazo Madre mía, que juegazo Para que llegue Youtube y te diga ¡No! ¡No eres digno! ¡No! ¡Ay! Quería cogerlo Se ahogan por Skumba Subida es una miseria completa De los Skumba En general, todos Subida es miseria Un momento Un momento Sin Al menos al hermano de fuego Se le ve sin casco Y es horrible Es monstruoso Es lo más feo que he visto en mi vida Un hermano de estos Sin casco Tiene como pelo Es muy feo No quiero volver a verlo Ok… Un momento Es maroc Hoy había una flor de fuego Paso de ella Completamente ¡Pum! 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 ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Cometí un error! ¡No! ¡Anda, mira! ¡No, moneda! ¡No me acordaba de esa! La primera, vaya. Pues no lo pasaría mal intentando coger esa. Me imagino a mí y yo de... 8 o 9 años intentando hacer esto. No encontrando su moneda. ¡Llorando! ¡Ah! ¡Voy a venir! ¡Ah! 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 ¡He perdido mi fuego! ¡Ya no soy nada! ¡No! ¡Venga! A ver, Bausi. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Oh, lo mismo! Es una zona mas pequeña Pero no tengo fuego No puedo hacerte el disrespect Si le haces un salto a bomba le haces dos De daño, en vez de uno Siempre lo he entendido muy absurdo En plan Le quitéis la gracia a los bosses En vez de un golpe Le da dos, uno normal y otro con bomba Y ya esta No tiene mas Si, quiero guardar Me interesa A ver que nivel es este No Odio este nivel Bueno Lo odio pero el concepto es bueno Son estos Bichos Que saltan a ritmo de la música No 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 Si te caen encima te matan No insta kill pero te quitan vida No Vámonos Dios me ha dado una embolia No he sabido procesar tanta información a la vez No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me quedo sin ideas para comentar es porque no hay nada que comentar, ¿sabes? Eh, una vida. ¿Qué pasa? 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 Si me ha oído. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Llevo. Sí, 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 sí. ¿No, no, no? ¡No! ¡Qué pasa! He vuelto a dar al botón. Me he equivocado. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡No ha volado el fuego! Esa bola te sigue un montón de... ...espacio. Mira. ¡Ay! ¡Qué culpiste! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a dejar de mirar ahí. Como si alguien me estuviera escribiendo en el chat. Cosa que no ocurre porque a nadie le interesa este directo. A mí no me interesaría como persona. ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Uf! ¡Este castillo! ¡Este castillo es la ira, eh! ¡Papapapam! ¡Papapam! ¡Ay! No me acordaba que no. Vale, lo que tú digas. ¡Bilbalas! Los adorados Bilbalas. ¿Qué? Déjame discrepar enormemente. Me llevo la gaza. Ahí abajo creo que hay otro de pequeño. Así lo llevas guardado. Al boss le quitas la mitad y luego le das con el pequeño. No, vamos a hacerlo del pequeño porque es horrible. Ya lo hice en mi momento y ya no... No lo necesito. A ver, boss. Era la momia, ¿no? Sí, era la momia. La pukimomia. Makes no sense. ¡Eh! Y ya está. El salto bomba quita dos. No sé si aquí puedes... No, aquí no puedes. Vale. Cuando sale la estrella no puedes usar objetos. Entonces no puedes usar ahora el pequeño para entonces pasar, ¿ves? Porque pasas por ahí... Si no estaría muy roto. La gente lo descubriría enseguida y la gente usaría el pequeño después. Porque pasarse ese visión pequeño es horrible. Tienes que pegarle salto bomba sí o sí, si no me hace daño. Y... En la tercera fase se mueve un montón. Nosotros es que no hemos llegado a tercera fase. Porque usamos esa salta bomba. Pues en media hora hemos hecho dos mundos así que según esa lógica nos queda otra hora. Pero el último mundo es más largo, así que... ¡Ay! No me he acordado de esta musiquita. ¡Que guay! ¡Que guay! Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pum 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 pum. ¡Maravilloso! Vaya, que útil. Es broma, no lo es, para nada. No, vas más rápido, sí, es verdad, vas más rápido. Con el caparazo nada más rápido. Ay, no. Ah, qué guay, es verdad, entrabas con el caparazo. El caparazo es un objeto bastante inútil. Porque la mayoría de niveles, como tienes que pararte, la inercia del caparazo es mala. O sea, es peor que si no lo llevaras. Por ejemplo, este. Si yo quiero parar, tengo que... Es más difícil, así que dejémoslo así. No, aquí no quiero, no quiero caparazo aquí. Si quiero parar, quiero parar bien. Oh, Dios. No puedo... Vale, no. No puedo ir así. Me caigo. Uf. No me interesa. No. Uf. 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 No me interesa. No. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Qué nervios! Ay. Ya haré ya haré. ¿Quieres ir? Me pregunto que... Que habrá en esta torre. Vaya. Un viejo amigo. Pues... He empezado con lo de los emuladores. Porque vi un vídeo. Que habían hecho un... Newer Super Mario Bros. Que es como esto. Pero un mod, ¿vale? Para... Para PC. Y decía... Se necesita un rom vacío de Newer Super Mario Bros. Y... Se activa el mod y tal. Y yo decía... Que es un rom. Así que busqué lo que es un rom. Y vi que había emuladores. Probé. Porque una vez probé... Antiguamente ya probé. Si en mi... PC se podían. Y no me dejó. Poner un emulador. Y ahora sí. Sí que me ha dejado. Así que... Vale. Iba lagueadísimo en lo siguiente. El emulador de este mismo juego. Este mismo juego. Iba mal. Y ahora lo he vuelto a probar. Y funciona. Así que perfecto. Tú otra vez. Que has aprendido. Que genio. Ha usado la inercia a su favor. El poder. Del hijo del rey Koopa. Cuya madre todavía no se conoce. ¿No? Dentro del canon. Es que ya el canon les da tanto igual. En plan... Les da igual. Porque de pronto... Aparecen los Koopalings y... Ya no... No tiene por qué haber una madre. Y Bousy apareció después. Porque... Este Mario no conseguía el antiguo canon. O sea que... Bousy aparece aquí. Pero no los Koopalings. Aunque los Koopalings habían aparecido ya en Mario Bros. 3. Pero luego se dice que es una obra de teatro. Así que en realidad no es canon. Por eso los Koopalings no. Pero entonces luego aparecen otra vez. Entonces... Bousy es el... Mayor de los hermanos. No... Si es el mayor. Es el más importante. Pues el más se parece a su padre. Básicamente. Y el que menos personalidad tiene. Pero luego la princesa Peach no es la madre de... No es la madre de Bowser. Ya eso sabe. De Bousy, perdón. O sea, no es su madre. Fue un engaño que le hizo el padre para que... Espera. Por aquí, ¿no? Aquí. Bueno. Que nadie entiende realmente el canon. Hay una timeline de Mario. La busque por pura curiosidad. Hay una timeline de Mario Bros. Que te explica el orden de todos los juegos y tal. Según el orden... Lógico. En plan... Pero si... Si el mundo no es... Cambia cada mundo. O sea, cada juego cambia el mundo. Y todo lo anterior no existe. ¿Cómo le buscas una timeline ahí? Es que es como muy raro. Pues supongo que por lo mismo que Zelda tiene timeline, ¿no? Que cambia todo. Ay, yo quiero ir por abajo. Pues no podemos. Habrá que tragarse la casa encantada. La odio. La odio. Odio las casas encantadas. Así como Dato. En todos los juegos. Las odio. Intentan... Reírse de ti y no me gusta. Por eso yo... ¿Será que soy idiota? Pero a mí los magos no me gustan. Ay, no. A mí los magos no... No, no puedo. No sé. Me parece que se están riendo de mí. O sea, no me gusta... No sé. Ay, qué tonto soy. Será... No sé, algo relacionado con... No sé, no sé. Con mi orgullo o algo así. Pero no me gustan los magos porque... Se ríen de ti. Por menos esa es la sensación de que me da. En plan... Yo he hecho algo que tú no... Es súper infantil, ¿vale? Y es una tontería con la catedral. Pero es como... Yo he hecho algo que tú no puedes hacer y yo te... Estoy por encima de ti porque... No es que no puedes hacerlo, sino que además no lo entiendes. No me gusta. Lo siento. No sé por qué, de verdad. Es una tontería. O sea... Son magos. Están para divertirse. Son trucos. Puedes aprenderlos. Hay... Hay academias de magia, ¿vale? Pero... No sé. No me gustan los magos. Y sé que es... No, voy a dejarlo ya. Sé que es toda una tontería. En plan... No tienes razón, Ángel. No tienes razón para que no te gusten los magos ya. Pero no puedo evitarlos. No me gustan. Oh, es que me vi con el caparzón. Camino secreto, quizás. Ay, mía. Todo lo que hermío de magos. Viene ahora... A enfadarse conmigo. El gremio de magos. Ilusionistas. Ilusionistas. Ah, si ves con el caparazón entras al... Al cañón. Qué monada. Mundo 5 te lleva ese, ¿no? Creo que los cañones lo único que hacen es saltarte un mundo siempre. Ay. Menos el del primer mundo, que el mundo 1 te lleva directamente al lado. En el mundo 5. Porque es falta de logic. No soy muy listo yo, eh. No soy muy listo yo, eh. Eh. Ahora a correr. En serio. ¿Qué? ¿Cómo me ha hecho daño? He tocado la puntita. De piedra. Porque tienes tacho de piedra. Uh. No, no, no. Hola. Hola, hola, hola. Cachis. Oye. ¿Cuál era el boss de este nivel? No me acuerdo. Ostras, no me acuerdo. ¡Era un pez, ¿no? Ostras, ni me acordaba de la cara del pez. Es nuevo para mí. ¿Qué? Qué injusto. Ah, bueno. Lo ha matado. Esto es alta bomba. Nos hemos tocado a la vez. Maravilloso. Fácil, fácil. ¡Tapada! 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 ¡Ay! Yo podría estar jugando otros juegos. Guay. Podría pasarme el Slime Rancher ya de una maldita vez. Que no me lo he acabado. Todavía. Por favor, quiero acabar el Slime Rancher. Me queda nada. O sea, no sé. No sé cuánto me queda. Pero... Debe ser nada. ¡Ah! 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 ¡No puede saltarle, tío! Le he tocado el pico. Perdón. Aquí voy. Usted... Usted me perdona. Usted me perdona, caballero. ¡Ay Dios! No vamos mal de tiempo, eh. ¡No! ¡Otra vez! ¡Le he cagado! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! He perdido un champiñón. O sea, es como si me hubiera tocado el Goomba. Vale. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Voy a morir! Quería llegar al menos a la mitad del nivel. Y ya está. ¿No? ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! Ay... No... Mañana tengo que quedar y no quiero quedar... ¡Qué desastre! La vida es dura, pero más dura es la verdura. En fin... ¡Nivelito! ¡Ay, muero! Se oye muy... muy veloz. ¡Aquí voy! Muy raudo y presto. ¡Ay! Freno ahora, ¿sabes? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, el hielo en los videojuegos! Por ley, tiene que resbalar. Por ley. Si no eres bala, te borran el juego, eh. Eso es así. Lo digo yo. Lo dice Cell. Que desarrolla videojuegos. ¡Bueno! ¡No! ¡No! Madre mía. Casi muero, eh. Con esta tontería. ¡Nani! ¡No! ¡Uh! Madre mía. Esto ha sido muy arriesgado, por mi parte, eh. Creo que había un... Un camino secreto aquí. ¿Puede ser? Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Sí! ¡Esto es un camino secreto! ¡Ja, ja, ja! Me había dicho que no lo cogería, pero... Es que me he acordado. Me he acordado de pronto. Solo este, solo este. ¿Dónde lleva? ¡Ah! Al final. Bueno, no es al final, es a... Nos saltamos el castillo. Vale. Vale. Un nivel menos. Ay, no. Pero es que yo quiero ir por abajo, no quiero ir por arriba. Bueno, da igual. Aquí viene bien. Aquí creo que viene bien. Porque vas rápido todo el rato. Hay que no me mate el Goomba. Aquí viene bien. Creo. Hasta que se líe, sí. Vamos a intentar hacerlo en... ¡No! 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 Fuera. Estos no los puedes matar saltando normal. Pero con esto... ¡Sí! ¡No! 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 En... En... ¡Ay! No se hablaría. ¡Ay! Pues yo quería ir para abajo, pero bueno. O sea, el de abajo creo que mola más. Pero... Qué mala. Son dos en vez de uno. La casa Uh, que difícil Aquí hay que pararse Hola Hola Bueno, pues a puerta se puede ir y tal Vale Creo que esto no vale porque te... Esto se mueve, ¿no? Sí, espera, espera Eso no vale porque se mueve de un lado para otro, creo Creo recordar, ¿ves? Y te caes Y haré que ir pegado en esta pared Ah, pues no era aquí, vale Anda Sí que lo sabía No me acordaba, pero vale Sí, el caparazón es completamente indestructible Después ponerle cualquier cosa, lo mata Menos a Bowser Por conveniencia del guión Y creo que contra Bowser Si te tocas en caparazón Lo dejas atontado Y te caes tú al suelo, creo Ay Ven ¡Vale a mí! ¡Vale a mí! ¡Ay Dios, no! ¡Oh, no! Odio los niveles que no te dejan avanzar En plan ¿Ves al ritmo de que te marca el nivel? Lo odio Quiero avanzar a mi ritmo Porque mi ritmo es rápido De hecho, en estos niveles no tiene sentido que exista un límite de tiempo Porque no lo vas a superar No puedes morir por tiempo ¡Oh! Ya sé cuál voy a jugar En varios directos El Super Princess Peach Buenísimo, me encantó ese juego Buah, me encantó Super Princess Peach Para DS también Buah, qué bueno Quiero jugar al Super Princess Peach Conforme lo he dicho, quiero jugar Por favor Nintendo Déjame subir el Princess Peach No he llegado Nunca vais a ver dos monedas tan juntas Pero esta, si podemos conseguirla Quiero jugar a Super Princess Peach, no a esto Esta mierda Nada, da igual Esta nos la pasamos ya mismo Y otro día el Princess En los dos ¿Que tiene la habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad de la habilidad? ¿Me dijo que eras como una habilidad? Deben ¡No! ¡Pfff! Justo, ha ido. ¡Venga allá! ¡Se me contará! ¡Nada! Vamos a hacer la ventana, para que los transformatistas no se han desaparecido. Segundes no me vean disfrutar de mi juego Y vamos casi una hora Cuarenta y pico minutos Y vamos al castillo del mundo 5 Que creo que tampoco me puedo pasar Encaparazón Pero lo vamos a intentar Porque es divertido ¡Ah! Vale Había que saltar Anda, hay dos tuberías en este mundo No me acuerdo, no, ni me había fijado Nunca, jamás Bueno, pasártelo al 100% Tienes que pillar Todo el... En fin Vale Puedo dejar de hacerle idiota Por una moneda Pillar todos los caminos secretos Todas las monedas Piarlo todo Quiero llorar Te has quedado al lado, hijo mío Vamos a ir despacio Pues si voy rápido voy a morir No Sí, no ¡Ah! Espera Un momento Ya está Cuando eso ocurre Todo explota ¡Ay! No, no, no Dios Ojo cuidado Ahora ¡Nani! Ay, no soy muy listo yo Ah, espera Un momento Aquí Esto quería yo Bueno ¿Y Kimna works? ¿Puedo hacer insta-kill al boss? ¡Miralo! ¿Ha quedado un insta-kill? No creo Pero Estaría genial Nunca voy a entrar en estrella aquí ¡Ay! Me la quito justo a tiempo, eh De ese me acordaba Y del mundo 4 también Ni E ni B De ese me acuerdo de todos Sí, me acuerdo de todos El que no me acordaba era el del mundo El mundo 3 Porque era el más olvidable Ah De hecho, esta planta sale también en el En el Princespeach Hablando de lo cual Super Princespeach Que ganas Tengo ganas No sé por qué De jugar el Princespeach Me pareció buenísimo Me encantó ese juego Maravilla De la tecnología Tengo ganas ahora Pero bueno Vamos a terminar esto Nos quedan dos mundos Disfrutar De esta maravilla sonora Es una maravilla Esta canción Vaya La primera en la frente Oh Dios mío Vais a ser Por favor Vais a ser Testigos del mayor dilema Al que me enfrenté Y lo cual me abrió las puertas A internet En general ¿Vale? En general Me abrió las puertas A internet Este Esta zona ¿Por qué? Porque hasta ahora Nunca habías tenido que usar El salto de pared El salto de pared Para pasarte Nada Y yo no sabía Que era el salto de pared No lo había hecho hasta ahora Nunca Porque no sabía lo que era Y tuve que mirar En internet Mirar en las guías En guías Nintendo Que era una página Que había Oficial No sé si oficial De guías Y miré en guías Nintendo Para ver como narices Pasar de ahí Porque no entendía Como se pasaba Y era porque no No sabía hacer el salto El salto pared No sabía Magnífico 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 Soy magnífico Más niveles Ay no quiero agua No me gusta el agua Los niveles de agua Son horribles Ah No esperaba Que ocurriera eso Lo admito Se contraen Los pinchones Que se llama así Ah No Flotan Contra todo pronóstico Flotan Ah 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 No 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 Ah Lo sabía Sabía que iba a morir En cuanto he saltado Dejo Vamos a coger Lo Ah 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 No Ah Voy a morir, 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 nooo, nooo... Está cerca aún. ¿Debería hacerme con ese anillo rojo? Uff, casi caigo en lo mismo. Venga, venga, venga. Con la flor de fuego ya está hecha, eh. Vaya por dios, ahí bien alta. En teoría no está fuera de mi alcance, nunca se pone fuera de mi alcance, pero no sé. Vale, ahí está. ¡No! ¡Ah! Casi. ¿Estás por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Ni me acordaba Por el amor de Dios ¿Qué hablas? Ah, es que es esta O sea, es la de la La de la izquierda Cero, cero recuerdos Cero recuerdos de esto ¡Muñigote! ¡Ja! 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 ¡No! Ah, vale, estoy vivo No, es por aquí Lo que pasa es que hay que pasar de la estrella El secreto era ese Es por aquí Vale Bien Vale, he traído No vale que nada Bueno Bueno, ha servido Ah, si llegas ahí te dan otra Oh Teoría Sí, te dan otra Los bloques de monedas Los bloques de monedas pasan a ser bloques de estrella Cuando estás en estrella No todos, solo algunos Es que las estrellas te las dan en lugares donde Donde hay individuales Entonces, en teoría, todos Lo cual está bien Si quieres continuar Venga, siguiente nivel Oh Arietes Sin ningún uso aparente Sin ningún uso aparente Porque digamos Seamos serios Si Bousy quisiera frenarme Pondría un ariete de estos Estático Y ya está No podría pasar Sin morir Los paras todos Los pausas Y ya está Pero bueno Como en todos los juegos de Mario Bouser podía hacer tantas cosas Para evitar Que Mario pasara Pero entonces No sería un videojuego Sería Mario Muriendo Y nadie quiere Me cago en la noche Dios Pero, pero Pero, por favor Ahora Eh No Esto siempre me pasa Que llevo Que llevo corriendo aquí Y me Y me pilla O sea, y lo pillo yo Al trampolín Ay Anda Completamente al azar Ay No, no Hay que hacerlo Hay que hacerlo Una sentada No Hay que hacerlo Una sentada Y si no Pierdes el fuego Mejor Ala Ya está ¿Cómo se llegará por ahí? Supongo que con el huesitos Madre mía ¿Has visto que la gravedad Ha empezado a actuar Cuando él se ha movido? Bousy es un dios ¿Y ha dejado cuando él ha muerto? Bousy es un dios Controla la gravedad En sí misma No sé por qué hacemos nada Bousy controla la gravedad Cero recuerdos Cero recuerdos Menudo Menudo Suponci me ha dado Que hablas Venga pues Anda Oye Que chachi Me ha ahorrado Bastante Bastante trecho Esto es para que persiguieras Al monedero ese Porque el monedero Si Le das persiguiendo Y conforme le das Suelta monedas Y esto daba como mucho asco El bloque ese Llevamos Casi Casi Una hora Yo diría que un poco Menos Así que Nos queda poco ya Estamos cerca No Aquí había Chum cadenas No 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 Bueno, luegoatto, perfecto. ¿Cuál era la fácil? ¿Arriba o abajo? Creo que arriba. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ah! ¿A que no era por aquí? ¿What the fuck? Era por abajo. Directamente. He sido un genio. Consigo monedas sin saberlo ya, porque mi cabeza está así con este juego. Si todo va bien, esta es la última vez que me paso este juego en mi vida. Si todo va bien, a lo mejor se me cruzan los cables otro día y digo, voy a hacerme otro espirran y me hago otro espirran y ya está. ¿Derego? Creo que bajamos por abajo. Prefiero el hielo al agua. Por bastante distancia. Ahí. ¿Sabes? Como ingeniero químico, debería ser al revés. Pece y el. El agua al hielo. El líquido al hielo. Pero... Es que da mucho asco. Yo sopa que estaba. Se lo cogías y lo usabas en otro lado. Pero es igual. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ánimo! ¡Que viene! ¡Vale! ¿Cuál será? ¡No! Vale, esto es absurdo porque vas para atrás. Sin verdadero motivo. Simplemente vas para atrás. Porque colisionas con el universo. ¡Qué cerca he estado! ¡Hola! Bueno, ahora es más difícil, ¿vale? Lo que pasa es que ahora no le puedes saltar encima cuando lleva puesto su bandolera con su babero de boca. Si le intentas saltar, se mete en el caparazón, entonces te tira caparazones, tienes que cogerlos, devolvérselos y entonces le das. ¡Chorrada! Pégale fuego y ya está. Lo único que pasa es que no se va a acercar a ti para pegarte. Vamos a abrir el camino de abajo. Porque me da la gana. ¡Sí! A ver, qué mundo es que nos proporciona... ¡Oh, Dios! Va a ser peor y todo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Voy a venir! ¡Ay, sobrevivido! ¡Voy a venir! ¡Ay, mío! ¡No soy tan genio! ¡Uh! ¡No me acordaba esas setas! ¡No me acordaba de esas setas! ¡No me acordaba de esas setas! ¡Eh! ¡Ojo, cuidado! Ah, no importa. Tengo un caparazón. Vaya, por Dios. ¿Cuál era? ¿Este? Súper absurdo esto. ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ay, casi! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Ya está! ¡Qué fácil! ¡Juegazo! Una cosa que hicieron mal y luego quitaron, que no hay en el resto de juegos, es que si terminas el... Creo que lo hemos hecho en el Mundo 1. Si terminas una pantalla en el 5.5 te dan una caseta de vidas gratis. Si terminas en el 6.6 una de vidas también. No sé cómo va exactamente el... Y esto es divertido. ¡Ay! Vaya, bueno, de vuelta. Y esto es divertido. 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 ¡Qué fácil! Entonces eso se podía forzar, en plan... No había nada que te impidiera repetir el primer nivel de todos... Y terminar el... El nivel en el número que quisieras. Así que la gente lo hacía y ya está. Yo lo hacía. No sé dónde estoy yendo exactamente. De verdad te juro que no tengo ni idea dónde estoy yendo, eh. Ah, pues nada. Creo que estoy yendo bien. Algo me dice. Y ahora era la... yo voy a decir tercera. Esta. Sí. Esbozos en mi memoria. Mis ojicos están cansados. Venga, que te voy a matar. ¿Cuál era este? Vale, ya está. Ha sido fácil. He buscado la biblioteca de mi mente de cosas que no tienen valor y he llegado al boss de el mundo 6 del New Super Mario Bros. De la Nintendo DS. Ahora jugada en emulador. De la Nintendo DS. Muy buen emulador. ¡Ah! Vamos. 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 ¡Ah! Vamos. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Soy listísimo! ¡Dadme mi título de ingeniería ahora mismo! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! Todos los de juego de Mario van a ser así. ¡Todos! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡El boss! ¡Este mola! ¡Este molaba! ¡Se me ha parecido un poco errático! ¡En plan! ¡Hay algo que no puedo hacer yo! ¡Ya está! ¡En plan! ¡Ahora le crece otra! ¿Vale? ¡Y todavía llegas! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Le crece otra! ¡Y ya no llegas! ¡Entonces creo que lo que tienes que hacer es devolverle el bombón! ¡Pero! ¡A usar los! ¡Los! ¡Los Bilbala! ¡Vale! ¡Usar los Bilbala! ¡Ya está! Yo intentaba siempre saltar... ¡Mil veces! ¡Inútilmente! ¡Ahí! ¡Papapa! ¡Saltar contra él! ¡Siempre moría! ¡Hasta al final lo conseguía! ¡Por terco! ¡Llevamos una hora y quince minutos! ¡Eso creo que media hora más! ¡Y terminamos todo! ¡Papapa! ¡Y quizás haga los otros mundos! ¡No me apetece la verdad! ¡Pero... No lo sé! ¡Ay! ¡Qué inocente yo! ¡Llegando aquí! ¡Eh! Llegas aquí y dices... ¡Madre mía! ¡Mundo ocho es cortísimo! ¡No lo vamos a pasar! ¡Qué corto es el mundo ocho! ¡Vamos a ganar ya! Vaya. Un pixel ha sido la diferencia entre... Genio. ¡No te vayas! Siempre sospeche que cuando mueres se te aleja el bloque. En plan, tu eres idiota. Y cuando vences se acerca. Lo que acaba de ocurrir. No, no quiero que vuelva a ocurrir jamás. Va a ser duro este nivel, eh. Madre mia. Este nivel... Si me acuerdo que hay un montón de mierda en pantalla. Los cuervos son lo peor. No llego, obviamente. Voy a esperarme a que mueran. No separe. No separe. Yo creo señor que a usted yo le he tocado. En la cabeza. Pero no en la cabeza. Pero bueno. Creo que estos niveles no tenían... Bueno. Estos niveles no tenían bandera Puede ser Ahora me caigo, ¿sabes? Obviamente Media hora atrapado en el nivel 1 Media hora atrapado No me lo paso Va por favor, seriedad Si hubiera cogido la flor de fuego Me lo hubiera pasado Porque la he perdido Una vez Y ya no la he vuelto a tener Más veces Si la hubiera cogido en aquel momento Yo creo que me lo hubiera pasado Ahora voy a morir muchas veces más Porque Hubiera llegado hasta aquí Hubiera tenido otra Madre mía Y todo para un trampolín Que no vale de nada Deberíamos volver y coger una flor de fuego de algún lado Se me van a caer las vidas Da igual Total, he guardado aquí Se vuelve complicado El juego de pronto El mundo 8 es el umbral Y el Super Mario Bros Cambia en el mundo 8 Claro que sí Ni caso a mí, ¿eh? O sea Ya estoy haciendo el idiota por hacerlo Escúchame Un poco de seriedad ya, ¿eh? Por favor Que son calabazas y cuervos Por favor Un poco de... ¿Eh? Venga Si podemos llegar con la flor de fuego Está hecho Vale No pasa nada Vale Ay, todavía es que trae cuervos Ay, hay un bug Ay, ya está Anda, pero sí que hay banderita Fíjate Ni me acordaba yo que había banderita Ah Oh, el Bill Bansai Eso es un Bill Bansai Es un Bill Bansai muy grande Pero completamente igual Le pegas arriba y se muere Porque es idiota Ay, hay un hermano martillo Preparado para morir Sobre todo si te pones en un lugar Tan conveniente No Agua ¿Estás?! Sos hermanos Bichauco Esa tubería pequeña era una moneda, aquí hay una flor de fuego, vamos a pasar de ella, vamos a pasar de todo esto, porque es lento y no sirve de nada. Ah, siempre me ha hecho gracia que tirarán torpedos los bichos estos, es por aquí, son muy básicos, este nivel es difícil con el pequeñito, este nivel es horrible. Nada es fatal, el pequeñito para el agua es horrible, nada es fatal. Yo pensando, ¿qué es esa seta morada? Es una seta roja, pero por la oscuridad se ve morada. ¿Dónde va? Hay que escapa. ¡Ah! ¡Me ha ido justo! Mira, lo he clipeado. No. ¿Ves como no quiero? ¡Uy! Me he despistado. ¡Ah! ¡Injusto! Estaba en caparazón. Estos pinchos te hacen daño sí o sí. Otra cosa que el caparazón no puede soportar son los pinchos. ¡Ah! ¡No llego! ¡El marco! ¡No! ¡No llego! ¡No! ¡No! Oh... ¡Hasta otra vez! ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡A ver! ¡Out! ¡Si! ¡Vaya! ¡Lo mismo! Quiero destrozándome los oídos. ¡No! Pero tenemos que seguir su juego. Pensaba que lo mataría de un golpe. Ah, pero funciona. Si pasas del camarazón funciona. ¡Oh, Cristo! Terminamos ya. Ah, no sé si hacer los otros mundos. No me apetece nada. No sé. Lo pensaré. Tíralo un dado. ¡Vaya! Es una vida. Este nivel está bien. Dentro de lo que cabe. Para ser de agua. Está bien. Tiene morenas. Que son completamente inofensivas porque... ...nunca pasas tan cerca de suya. Y estas son más lentas que la leche, así que... Bueno, luego llegará la... ...la peligrosa. Esta es. Es una morena muy grande. Cuya única función es moverse hacia adelante. ¡Ah! ¡Me duele el ojo! ¡Ah! Pero no. No es picor. Es dolor. Me duele el ojo. No sé por qué. Ah, voy a morir. Dios mío. Mi ojo. ¿La primera? ¿En serio? Mi ojo. Socorro. No puedo. Parar. Ah, quiero parar. Me duele el ojo. Ah, la madre. Ah. No, he perdido el fuego por culpa de mi ojo. Vaya por Dios, voy a morir. No, por favor, no quiero repetir el nivel. Que la bandera está al principio. Ah. 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 ¿Por dónde es? Creo que por arriba. Ah, ah. No me toques. ArturoXD101 dice saludos. Hola, Arturo. ¿Qué te cuentas? ¿Eres el Arturo que yo creo que es? ¿Mi Arturito? ¿Eres mi Arturito? ¿Eres Arturito? Escribe. Escribe hola. Si escribes con H, no eres mi Arturito. Ay, Arturo. ¡No! ¡Asco de nivel! ¡No! ¡Cago en la leche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bichaucos! No me gustan. No me gustan los bichaucos. ¡Ah! Son eternos, eh. No paran de salir. Excepto algunos que son contados. El resto son siempre de dos en dos y cada cierre intervalo. No es como los cuervos que salen unos por cada zona. Ay, ay, ay. Madre mía, macho. Es horrible esto, eh. Muérete. ¡Ah! Estrella. ¿What? ¡Me ha hecho pequeño! Genialidad. A ver, ese bichauco. ¡No llego! Uf, sí que llego. He llegado. Adiós, Arturo. Entra, hoy se la saludó. Hoy se ha ido. Es un chico educado. Un chico muy educado. Entra, la saludó. Hoy se ha ido. Muy bien. Ay, Dios mío. El castillo. Voy a morir. Uf, ni me acuerdo yo de esto. ¿Qué? Ah, ¿por cuál era? No sé cuál era. Creo este. No, este era para conseguir la moneda. No me acuerdo de cuál era, eh. Ambos llegan siempre, ¿no? Hasta el final. No, no, no. No, no, no. Uf, triángulos. Mis mayores enemigos. Ah. Ah. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho ahí? No sé saltar Os he mentido No sé saltar Hasta ahora he estado apretando botones Al azar ¿Cuántos Años Le llevaría a un mono Pasarse este juego Pulsando teclas al azar Le voy a poner un intervalo Dos cada segundo No, no sé Eso hay que estudiarlo ¿Sabes qué? Que no voy a pasar de esto Adiós Prefiero enfrentarme a Bowser En pequeñito Bousitos, bousitos Aquí es bousitos Ay, me va a matar Me va a matar Hola Hola bousitos Tira partes de sí mismo Vale, hay que hacerlo ahí Estoy tan obsesionado con la victoria Que tira partes de sí mismo Pero salta maldito Pero salta maldito Va, que no salta Ahora Uff No era el salto grande Pero bueno Ha funcionado No me interesa más Nunca entenderé Por qué Alguien pondría el mecanismo ahí Para matar a Bowser Un mecanismo cuya única función Es matar a Bowser En el castillo de Bowser Vale, nos quedan cuatro niveles más Luego una torre Y luego el... ¡Madre mía! ¡Log! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Ha sido demasiado para mi PC En realidad para el emulador A mi PC no me ha pasado Este es el de los... Meteoritos Puede ser No Este siempre me ha puesto muy nervioso Bueno, no Este no es el que la sube Ah, ah Ay, casi Uh Ah, quiero llegar ¡Quiero llegar! Pa, pa, pa Hey Pa, 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 pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Casi muero No Nunca entenda que le decía ahí ¿Puedo hacerlo muy bien? ¿Puedo hacerlo muy bien? ¿Puedo hacerlo en su propio estilo? No, no es una publicidad. No, no, no. Por favor, si. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Super Mario Brothers? No se como se llama este juego. Mario B matando... pinchones. Ah, de esto me acuerdo. Por aquí había algo. Ah, si. Esto. Para llegar al... al tope. En teoría, en todos los niveles puedes llegar al tope. ¡Eso es muy bueno! Yo hay niveles en los que lo veo imposible, pero bueno. Lo que tu digas. Nintendo-senpai. Ostras, con el lag. Mira cuánto ocupa aquí, eh. Vaya, perdón. No puedo. No puedo. Pero bueno, a un lado no puedo. Lo siento. No puedo. No puedo. Selemos más rápido. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Estaba destinada al fracaso. ¡No! ¡Uf! Eh, vale. Un momento. No me arriesgo. ¡Ostras! ¡Ya está! ¡Oh, siempre! Es que no hay hermano Boomerang que no me dé. Todos. Vean todos. ¿Qué? Madre mía. Super injustísimo este juego. Hace trampas. Este sí que es el de los meteoritos. Este está bien con caprazón. Este sí que está muy chulo. Un caparazón. Pues solo tienes que correr. Sin caparazón voy a morir, pero... Bueno. Las bombas con falda, si les da un meteorito o les das con fuego, se preparan para explotar. Corren a por ti y explotan. Si las tocas de cualquier otra manera, no pasa nada. Mueren. ¡Ay! ¿Ves? Aquí creo que esto... Vale. Tienes que esperar a que lo destruyan, pero no lo vamos a hacer. Y hay que correr como un gamo. Ya está. Lo he recordado más complicado. A mi cabeza este nivel era como... ¡Oh, Dios mío! Voy a morir. Pero para coger... Es que para coger una moneda tienes que ser pequeñito. Y meterte ahí abajo. Sí, amigos. ¿De acuerdo? ¡No me voy a morir! ¡Ah, jajaja! ¡Ohhh no! ¡No! La hormé mi zapato. Lograme mi zapato Los bloques Que se mueven De un lado Ay, mi ojo Mierda Mi ojo No puedo No puedo renunciar ni a saltar ni a moverme Tengo que seguir comentando Yo si fuera Bowser Simplemente Llevaría Esta cosa verde a los pinchos Y moriría Mario Y ya está Ay, me sigue picando el ojo No parezca que no Bien ¡Ah! Ya acabamos No Caspita Rayos irretruécanos Esa bola. Esperando. Aquí no te hace nada. Esta también es graciosa. ¡Oh, Dios mío! Voy a morir. Ya está. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ese salto ha sido más alto de lo que esperaba. ¡Oh! Vale, esa sí que podía ser peligrosa. ¡Ah! Espero no arrepentirme de esto. ¡Ay! Vale. Easy peasy. ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Papapapapam! ¡Ay! ¡Splomotion! No motion. Vamos al mundo... Es que una vez que me pase esto, van a empezar los créditos. Sí, vamos a pasarnos el mundo 4 y el mundo 7 antes del final. A ver. A ver. Si mal no recuerdo. Que no me acuerdo. Partiendo de ahí. Voy a tener que usar todo mi ingenio para acordarme. Vaya. No puedes. No me rebotas. Jeje. Ay. Claro. Y ahora tengo la flor. Me estoy intentando acordar, ¿eh? De dónde era el camino secreto. Tengo una idea, pero... Por aquí no. Creo. No puedo ir siquiera. Aquí solo hay. ¡Oh! ¡Ah! Pues sí que es ahí. Ya está. Es ahí, ¿eh? Anda, pues es aquí. Y ya está. Y ahora hay que encontrar el secreto en este otro nivel. Que no me acuerdo tampoco. Porque no sé ni qué nivel es. Si te lo pasas normal, vas a la tubería. Si te lo pasas con... Con secreto, vas a... Vaya al lado. Pues como sea con pequeño se acabó, ¿eh? O sea, porque no pienso hacerme pequeño. ¡Oh! No. No tú. Qué asco la SPF, ¿eh? Lo puedes matar con fuego también. No me acuerdo de la zona secreta. Oh... Y no me acuerdo. Me suena abajo Eh, ahí, vale Ah, es así Lo sé sin querer Completamente Soy un genio No hay más No me acordaba Era así, es verdad Sí, que tenías que venías Si no llegas hasta allí rodando No puedes subir solo con un salto normal Pues ya está Al cañón Y de aquí vamos al mundo 4 Yo pensaba de pequeño también Que el cañón era como un nivel Monstruosamente horrible En plan Esto me ha llevado al mundo 5 O si hay que pasárselo en pequeño No va a ocurrir Me da pereza De verdad No había ningún cañón Que te llevaba al mundo 4 Lo voy a buscar A ver Cómo llegar al mundo 4 Bueno, voy a moverme Mientras tanto Porque va a tardar lo suyo No, es que me ha puesto el de la Wii Joder Aquí No, hay que pasárselo en pequeño Sí No hay otra forma No, no voy a hacerlo No, no, no quiero Me da pereza Pues porque me suena a mí que había No, había Vale El cañón del mundo 4 El cañón del mundo 4 Te lleva al mundo 7 Eso sí Eso seguro El cañón del mundo 4 Te lleva al mundo 7 Eso sí Pero Pero no viceversa O sea No viceversa no Que no hay forma de llegar al mundo 4 Salvo La que hay Que es la que es Dios Mis oídos Este también Al final me lo acabé aprendiendo También de memoria Por puro instinto Sé como Sé lo que hay que hacer Por puro instinto Lo que no me acuerdo Es cómo conseguir la moneda Una moneda que Tienes que hacer no sé qué Pero Da igual Vaya Era aquí ¿Verdad? Ah Ahí era Este es un laberinto Este nivel Es un verdadero laberinto Lo que pasa es que La sala entera ha girado Ya pues Y por ahí Pero para conseguir la moneda Tienes que Meterte en otra sala Y volver a otro lado Yo que sé No lo sé Ni me importa Y ahora lo mismo Pero al revés El diseño de este nivel Es buenísimo Porque Tiene que ser un nivel Que funcione Tanto por arriba Tanto de arriba Abajo Como de abajo Arriba Vale Aquí O aquí 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 Esto no lo sabes Tú O sea No lo sabes Era para abajo Para arriba No me acuerdo Creo que para arriba Sí Para donde salen los Raca Picuda Y aquí Si habías hecho No sé qué Podías pillar la estrella Que estaba ahí Tú antes Tenías que haber hecho No sé qué Como ya he dicho No sé qué Y esto señores Me llevo Mucho tiempo Abajo Arriba Y al medio Ay Hay cosas que nunca se olvidarán ya Vamos a ver Hola Bowser Voy a matarte Voy a matar a los dos Con bolas de fuego Que se puede Bueno ahora Bowser usa la magia De La Conveniencia Y los huesos De Bowser Vuelven a la vida En un ser Perfectamente Consciente Y gigante Nada menos Este Necesitaba un montonazo De bolas En plan No De eso nunca Te voy a matar con bolas Para mostrarme Mi disrespect Mi disrespect No me tiras bolas Yo también Ahora Ya está Debo mostrarte mi disrespect Y ya está No me tiras Dejen Y ya está Muy平 De Este Nada más No De Bueno, así que sí, lo dejamos aquí Muy chulo Un saludo a todos y hasta la próxima, me ha gustado mucho Y próximamente vamos a ver lo que pasa En Youtube Si estáis viendo esto en Youtube es que nada ha pasado Si no lo estáis viendo, es una tontería Pero no sé, vamos a ver si No ocurre nada Adiós, un saludo a todos y hasta la próxima, adiós